Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una cheve, me tiraste el simpón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando por tu ausencia sin sentir piedad Jocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y esta es Banda Juniors Veniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nada tanto en tu adolescencia, no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sotapu y te pusiste hora Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Te traté de 실패 Y a mí me vuelve loco ch water Y a mí me vuelve loco tu forma de ser